Hola amigos, soy Yaros39 y en este caso, en este vídeo, os vamos a presentar la nueva familia que ha salido de PupiLinux, una camada de perritos. Han salido tres versiones actualizadas que os voy a mostrar en versión live de esta famosa distribución ágil y liviana para utilizarla, pues básicamente yo la veo un poco infantil, pero está orientada a equipos modestos, con pocos recursos porque es muy ligera y la verdad es que tiene de todo. Pues su desarrollador, Barry Cowler, que es el desarrollador del perrito de la familia de distribuciones de Linux, ha lanzado la versión 5.5 de Pupi, con la rama Wari, que se llama Razi y Kirki. Cada una tiene sus características. Y ahora vamos a ver, esta es la principal, digamos, que es Slaco, PupiLinux Slaco, son muy parecidas, como ahora veréis. Aquí tienen prácticamente, es un sistema Linux que viene con todo, particular, con su software particular, pero no le falta de nada. Tiene su terminal, su editor de textos, su forma de... se puede configurar, tiene sus programas gráficos, de gestor de documentos, pero no tiene nada que ver ni con LibreOffice ni nada. Son sus aplicaciones sencillitas. Bueno, esta versión, por ejemplo, viene con Transmission y Firefox, que para ser una versión transliviana, pues funciona muy bien. Viene aquí con sus iconitos, y viene con todas las opciones que se pueden necesitar de una distribución Linux para un ordenador, por ejemplo, por ejemplo, un Pentium 3 o algo así antiguo, o un laptop con muy pocos requerimientos, o muy pocas... muy poca soltura de memoria, pero tiene su gestor de escritorio. En definitiva, esa está instalable incluso, pero vamos, instalarlo es una tontería, porque lo que hace es copiar al disco duro la versión Live. No es una instalación tal cual. Pues esta es la última versión, la 5.5, de la Pupilinux, digamos genérica. Y luego tiene las siguientes versiones que os voy a comentar. Está la versión Raffi. Esto es novedoso. Que sale con el escritorio ampliado, cosa que con las otras no. No sé, no me preguntéis por qué, pero esta se amplía el escritorio. De hecho, mucho. Esta viene hasta con, como veis aquí, InkDraw, el editor gráfico, viene muy bien de software. Y esta se supone, esta distribución en concreto, esta versión, paralelamente a la original, se supone que es para ordenadores, aunque es liviana y no necesita más de 500 MB de RAM, está más actualizada. Necesita un kernel 263259, con una CPU, con un núcleo i486, ya funciona, es lo que os comento. Incluso con modem de acceso telefónico, de los antiguos. Y tiene todos los recursos que se pueden necesitar. Se puede instalar en cualquier ordenador, vamos. Y no le falta de nada. Tiene su navegador, tiene Flash Player, tiene de todo. Tiene aplicaciones pintorescas, pero veis, luego tiene Ink Editor en versión Lite, tiene una cámara, etc. Infinidad de aplicaciones que se pueden instalar en un ordenador moderno. Luego tenemos la otra variedad de las familias de perritos, que han salido ahora y son noticia, la versión Wari. Wari, como veis, pues es todavía para ordenadores más modernitos, que tengan un poquito más de recursos, pero básicamente, pues son todas iguales. Como veis, varían poco. Lo que pasa es que se les puede exigir un poquito más. A cada una, funciona en ordenadores un poquito más potentes, tampoco vamos a andar con demasiadas especificaciones técnicas, pero como veis, básicamente, son todas iguales. Solo cambia el escritorio, alguna aplicación, este, por ejemplo, trae a Beward. ¿Por qué? Pues porque lo ha decidido así el desarrollador. Pero todas están pensadas de forma liviana. Para un PC normal hoy día, esto corre que se las pela. Y en estas versiones modernas, pues mucho más. Pero si os fijáis, ya la hay hasta para montar disquetes todavía. Y la tercera rama de la familia de perritos, de la camada, es Quirky. Veréis, esta está ampliada, también, no sé por qué, esta no es la última. La versión Quirky, que se supone que es la que va en avanzadilla, en Pupi Linux, y sobre la que se hacen los experimentos, debería ser, debería mostraros la 5.491, que es la última. Pero resulta que Pupi Linux no ha publicado, o su desarrollador, en el sitio web de Cowler, no ha publicado una ISO para poder montarla normal y corrientemente, así que os he descargado la versión anterior de Quirky, de Pupi Linux Quirky, que es la 142, que se ve, como veis, los iconos, pues tiene, aunque básicamente es igual que todas también, pero es, se ve más antigua, gráficamente y todo, aunque en versión de software tendrá versiones más antiguas, pero funcionalmente es muy parecida. pero no os he podido mostrar la última porque no ha colgado una versión ISO, sino que ha colgado un paquete de kernel, bueno, es un paquete de software que lleva la aplicación y que depende de un kernel de otra distribución y yo lo he descargado y lo he intentado montar sobre Ubuntu que utilizará Pupi Linux en el disco duro aunque fuera virtualizado Ubuntu, pero no me ha funcionado, no he tenido forma de hacerlo funcionar, así que he optado por mostraros, daros la noticia, comentarla, que esta es la versión la Quirky Pupi Linux Quirky es la que va en avanzadilla, es sobre la que se prueban las aplicaciones nuevas y en desarrollo para luego para luego afianzarlas en la versión por excelencia de Pupi Linux que es Slaco y nada más, comentaros eso, que ha salido toda esta familia de perritos de la famosa distribución Pupi Linux que es ideal, yo siempre lo digo desde que la conocí, para un chaval con su portátil, con su laptop, para un chaval que empiece y queramos introducirlo en el mundo Linux porque tiene aplicaciones muy gráficas, muy sencillitas y requieren muy poco equipo y para hacer deberes, hacer dibujitos, escribir textos, hasta la mascota es graciosa, la veo ideal para eso o para alguien que tenga un ordenador muy antiguo y quiera montar una distribución Linux liviana. Pues nada más amigos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya entretenido, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.